Tras varios minutos de intentar un fallido diálogo con los simpatizantes del Partido Verde, José Ramón Amieva se dirigió al Jardín Municipal de Mixquehuala, donde acompañado de su equipo de trabajo, invitados especiales y simpatizantes de Morena, expresó un mensaje a la población, refrendando su compromiso de trabajo constante y transparente, siguiendo los ideales de Morena. Porque la ley es lo que nos permite a nosotros ejercer nuestros derechos, y el derecho que hoy tenemos es el derecho a hacer un proyecto que encamine la Presidencia Municipal durante los próximos cuatro años. El día de hoy, ese derecho se ve cristalizado con la emisión del acta del Consejo Municipal, en donde hicieron el conteo, en donde abrieron las cajas que estuvieron impugnando y donde determinaron que no solamente teníamos más votos, sino que ganamos de manera contundente. La diferencia no es problema, la diferencia no es menor, la diferencia es clara, la diferencia aquí está. Decirles que yo tomé la decisión, conjuntamente con mis compañeras y compañeros de planilla, de ir solos, porque lo que menos queremos, reitero, es un enfrentamiento entre la comunidad, un enfrentamiento entre familias, hay que ser responsables, hay que pensar en la gente. Y les voy a decir que si ustedes me preguntaran si tuve temor, si me enojé, pues claro que da temor, y claro que se enoja uno, pero si uno no le muestra a su gente que tienen un presidente, que se sobrepone al miedo, y que los representa, y que así voy a estar luchando por ustedes. Y por eso les dije a los que decían, ¿por qué llegas ahora? Le digo, porque ahora es cuando se está cerrando el acta, todos lo sabemos, incluyendo los representantes de los partidos, aquí quiero ver a tu candidato, este es un tema entre candidatos, que no metan a la gente, que no metan a las mujeres, que no metan a sus familias, vamos a dejar todo eso atrás, porque yo vine a Miskiawala a traer paz, a traer seguridad, no enfrentar a la gente, no pelearme con la gente, yo vine aquí a Miskiawala a que el presupuesto se ejerza de manera honrada, no a robarme el presupuesto, por eso no lo crean, no crean que esta persona está indignada, no crean que esta persona y los compañeritos ahí, menores que lo acompañan, no crean que están molestos, porque piensan que el pueblo se equivocó, están molestos, porque se les fue el dinero, porque se les fue el poder, porque se les fue, se les fue esa enfermedad que el día de hoy arrancamos de raíz, el día de hoy arrancamos de raíz de esa enfermedad que se llama corrupción, que se llama abuso, que se llama negligencia, el día de hoy la arrancamos, pero voy a hacer a un lado a estas personas, porque tienen muchas tareas por delante, esta persona que llegó y trató de hablar toda indignada y que se reía, tiene por delante la labor de defenderse ante todas las deudas que ha generado, ante todo el pueblo que ha ganado, ante todos los que les prometió el mismo puesto, porque prometió y pidió dinero para entregar el mismo puesto a muchas personas, entonces, vamos a hacerlo a un lado, hoy vinimos por nuestra constancia, hoy esa constancia ya se firmó, hoy esa constancia ya se tiene, hoy ganamos, hoy ganamos como pueblo, reitero, mis jefes son ustedes, mis patrones son ustedes, la gente a la que le voy a servir, son ustedes, reiterar, decirles que así como lo señalé, punto por punto, cada tema que toqué, cada promesa que generé, cada compromiso que tengo con ustedes lo vamos a cumplir, a partir de mañana, voy a empezar a estar en las comunidades, para que vean conjuntamente cómo sabemos trabajar, cómo sabemos pedir el presupuesto, cómo sabemos proporcionar los programas sociales, cómo sabemos hacer que las cosas sucedan, se transformen y cambien en Izquehuala, eso va a ser lo que vamos a realizar a partir del día de mañana, ya les pido, reitero, que todos aquellos que han sido malos, que ahora sean buenos perdedores, que se quedaron sin su regiduría, que se quedaron sin supuesto en la presidencia, que les viglaron el dinero, sean perdedores, no se metan con la gente, no se metan con el pueblo, métanse con quien los engañó, métanse con quien los defraudó, yo aquí estoy siempre recorriendo mi pueblo, dando la cara a la gente y defendiéndolas y teniéndoles sobre todo presentes en mi corazón, muchas gracias. Al finalizar, el hoy presidente electo recibió de manos del presidente del Comité Municipal de Morena, la constancia de mayoría que lo acredita como presidente municipal electo de Izquehuala de Juárez para el periodo 2020-2024. Imágenes e información de Oscar Reséndiz para mezquitar al día.